Saludos familia Alcalde Dr. Movement por acá Dr. Rhythm Selecta y hoy desde nuestra casa The Gary Music Spot acá en la sabana les tenemos una entrevista que yo sé que les va a gustar montones un artista que viene metiéndole duro con letra positiva siempre con muy buen roots y con el danza le explotaba así que hoy les tenemos una sorpresa porque se viene un lanzamiento muy importante no sólo para el reggae nacional sino para la música nacional un proyecto que no sólo es costarricense sino tiene raíces internacionales que hacen que crezca fuerte y hoy acá en la casa nuestro hermano Ralph Manuel bienvenido Big Up Doctor máximo respeto buena nota Caldi Dr. Movement y todos los compas ahí escuchando presentes The Gary la casa de los artistas respect gracias por el espacio y acá súper honrado de estar en entrevista con Dr. Rhythm nombre a vos muchísimas gracias como ya lo dijo Manuel gracias a The Gary Music Spot por darnos este espacio y gracias a ustedes por estar ahí esperamos disfruten pero Manuel entremos en materia de una vez hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tenés en esta carrera en esta larga carrera yo puedo decir ya larga carrera porque te he visto hace bastante tiempo metiéndole cuántos años ya tenemos yo veo que hay varios colegas van cumpliendo ya sus 20 y todos vamos sobre la misma ahí vamos verdad es como una generación que va avanzando y yo creo que en todos estos años Manuel nos ha demostrado ustedes que han podido escuchar su música su calidad musical, lírica y además de eso le mete mucho cariño a lo que es la producción lo he visto desde antes tengo los CDs ahí que has regalado de verdad también y que has puesto ahí me acuerdo en Roots que siempre llegabas y todo pero antes de empezar ya con la materia porque no le hablas un poquito a la gente de voz como empezaste como inició este amor a la música y como terminaste cantando claro bueno de ahí conoce tocó el tema y la raíz correcto me acuerdo de esos tiempos doctor podemos mencionar el emblemático raíces ahí más que nada fue donde inició el atrevimiento me acuerdo de ir a agarrar la máquina había que o encenderla o apagarla como llegábamos temprano y nos íbamos de último entonces eso era lo que pasaba verdad subí a la cabina a travesear ahí en la Newmark me acuerdo y este ahí empecé a poner música a poner los discos que yo también me me gastaba mi tiempito en ir a descargar y ir a buscar qué ritmo salió y ese tipo de cosas verdad sí porque la pasión no empezó como cantante empezó como DJ que yo no sé si mucha gente lo conoce me acuerdo llegar a raíces a bruxa y estar manuel poniendo buena lírica de acuerdo sí y bueno así fue como como entró la curiosidad de ir traveseando y poniendo ahí las canciones me acuerdo una vez que agarré el micrófono y esa canción de capleton pull up any time you find a my come on the please pull up ay man agarré el micrófono y empecé a hacer ahí a tararear y todo el mundo era como man era usted en serio en serio y yo man sonaba sonaba toanes y bueno después nos atrevimos y agarrar el micrófono y hacer un poquito de escribir un poco verdad y así fue como evolucionando un poquito pasamos de poner música como DJ allá este grabar inclusive y y soltar una canción y y fue 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 una una vieja escuela verdad totalmente yo creo que una base verdad que 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 le dio a usted pues fuerza para ese camino que venía porque apenas estaba empezando estábamos comenzando desde ahí y también que uno fanático verdad porque yo me recuerdo que iba a los conciertos y me esperaba hasta el final a ver si podía tomarme una foto con el artista y llevábamos la grabadora a ver si íbamos por ahí para que nos grabara un saludito y dijera algo porque esa era la forma en la que se conseguían ante los especiales verdad viviéndolo me entiende gastando el tiempo ahí más esperando para que este día el artista tomara la foto y decirle más yo soy DJ no me puedo hacer ahí un saludito todo eso se vivía antes ahorita y a veces o se paga o es un poco más fácil conseguirlo verdad pero si todo eso es parte de esa vieja escuela la evolución verdad como todo eso va transformándose y como al día de hoy ya ahora las cosas son un poco más digitales y un poco más accesibles verdad podemos decirlo pero si se vivía se vivía si es que ahora estás a un mensaje de distancia de cualquier persona verdad si realmente hablábamos ahora detrás de cámaras antes de empezar que esto está a una velocidad increíble muy rápido todo está evolucionando mucho y nosotros que venimos de esa vieja escuela que solíamos pegar flyers en los postes que solíamos ir a promover las cosas de boca a boca verdad no había instagram no había tiktok no había tanta red social como ahora que le facilita a uno decir algo y que ya lo oigan hoy mismo en dos segundos después en japón por darle un ejemplo que todo está activo todo está al día verdad y si uno se queda como viva como como me adapto verdad como hago para tratar de encajar en esto tan actual es cuestión de adaptarse y ver la evolución y también estudiarlo un poco ahora porque no crea y uno se queda ahí como todavía pensando lo batiendo la comentarle todos los días aparece algo nuevo y yo creo que no sólo artistas sino djs también sé que instrumentistas les toca por ejemplo que algo cambio en el tema de guitarras algo cambio con los teclados actualizarse sonidos nuevos nuevos blogs nuevos compresores nuevos de todo entonces todo eso hace ha evolucionado mucho si vemos desde antes se solía ver en las canciones que habían solos digamos intermedio habían un poco de interpretación más de que se yo de del tono preti del trompetista perdono o como te digo un solo del guitarro o me entiendo un drama en beiso y eso fue cambiando un poco a la hora de salir los rígimos que todo era acelerado un poquito verdad ponga le diga lo que va a decir porque viene otro artista artista en el mismo ritmo pero con otro tema y eso fue haciendo que tal vez cambiara un poco la 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 manera de de esa producción verdad pero no hace como decirlo no hace como un mal un mal cambio volverlo a hacer verdad ya que el oído está acostumbrado a mí me ha pasado incluso que a veces oigo ritmos canciones de ritmos en el final que yo digo que está terminado así mira paso lo digo el claro el primer verso y ya viene la que sigue claro entonces ese tipo de cosas es una evolución son cambios hay que adaptarse creo que ahorita es un buen momento también de jugar con eso verdad si basta muy acelerado podemos volver un poquito atrás y eso se trata tener variedad verdad totalmente y bueno ya sabiendo me encantaría agarrar una hora entera para hablar de tu historia porque sé que hay miles de historias recuerdo momentos en lo que era beats recuerdo momentos ahí en lo que hablamos de roots verdad de las presentaciones verdad y todos los momentos que hemos compartido y que ha compartido hasta Manuel con todas ustedes con todos ustedes pero yo creo que es el momento como estás diciendo ahorita que hablas de toda esa evolución de todo lo que has pasado ese camino que has recorrido pues llegas a un momento de madurez musical para mí verdad personalmente yo como dj que lo puedo ver de este lado no lo puedo vivir como artista verdad porque no conozco ese proceso debe ser una locura debe ser una belleza hasta que se me para no se me eriza la piel pero creo que llegamos a ese momento de hablar de esto que se viene Manuel viene un ep muy especial para usted viene un lanzamiento y pre lanzamiento y etcétera que ya nos va a comentar Manuel de yo creo que es prácticamente un hijo verdad para vos que lleva mucho tiempo ya mucha perseverancia muchos nos muchos si también verdad que que hay en el camino y yo creo que ese es el fruto de lo que se viene que es este ep huellas claro es súper importante la perseverancia verdad como dices a veces hay muchos nos y a veces uno inclusive se cuestiona eso si estoy haciéndolo bien o estaba la cosa bien verdad yo agradezco eternamente el apoyo de todos ustedes siempre a pesar de que no paso insistiendo en mis redes de que promuevan o pidan las canciones siempre verdad alguien las está escuchando siempre alguien manda un mensaje diciendo esa canción me ayudó en cierto momento esa canción en un atardecer estábamos whatever verdad o sea siempre verdad es es gratificante ver que el trabajo de verdad está dando fruto verdad dentro de todo esto dentro de todo esto man esa madurez esos cambios esos golpes esas lecciones esas huellas son precisamente las que nos hacen crecer y nos hacen y pues cada vez formar esta vida este plano en el que estamos ahorita y entonces si man creo que ha tomado un curso bastante bueno ahora con este gran paso que dimos de poder este romper fronteras cruzar fronteras pues más aún verdad siempre con el norte de buscar y mejorar y buscar una guía y saber que estamos de verdad haciendo las cosas bien que las podemos mejorar tuvimos la oportunidad de viajar a jamaica y este ep es terminado y masterizado algunas grabadas en kingston jamaica en varios estudios estuvimos en frankie music estudios estuvimos en todos con estudios fuimos a la casa de cis la cala y judgment yard compartimos con ya corto el yard records estuvimos en los roba top wednesdays en los dance al thursdays you broke it man jaja de verdad que fue increíble bro de verdad se fue abriendo fue algo inesperado rompió completamente las expectativas de lo que teníamos en mente de haber llegado a la meca claro y frankie music 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 que es ahorita lo pegado sale de frankie music si este frankie music ahí ahí lo vimos de hecho el premio que ganó coffee en la canción post este si ahí está estábamos bien conectados y cada vez que hablábamos que éramos de costa rica más se abren las puertas verdad se familiariza mucho con el país ellos saben que en costa rica y se viene a trabajar verdad más ellos que están en la isla y quieren salir a exponer sus trabajos entonces donde ven que llega gente de costa rica se familiarizan más y y nos invitaban bro a pesar de que no hubo planes de ir a hacer presentaciones todos los días hubo más bien hasta que en un día me acuerdo me escribió uno de los de los contactos que hicimos es que la otra semana hay un concierto y queremos hacer flyer y ponerlo de una vez y yo que lástima ya ya la otra semana nos regresamos pero pero sí ahí quedó creo que ahí quedó una una buena semillita y quedó este un buen trabajo un gran camino que eso hablaba la vez pasada en en otra entrevista que estábamos haciendo que costa rica tiene un lazo muy fuerte con jamaica culturalmente hablando y desgraciadamente a veces es muy amarillista el tema y siempre se torna y se va por otro lado verdad y este hay yo he visto cooperaciones hay mucho apoyo de los gobiernos verdad culturalmente hablando y pues costa rica es un país que consume reggae todos los días del año de los más consumidores de reggae y de verdad este a veces este o sea nos gusta tanto jamaica y todo y creo que es un buen momento para estrechar lazos nosotros personalmente estamos con mucha intención de regresar este tema que es grabado producido con banda en vivo en el estudio horas de grabación con el tiempo que estuvimos ahí la experiencia que vivimos estar días como que te den un lamborghini un ratito es de verdad bastante gratificante muy emocionante estamos muy emocionados de ya que lanzar y que oigan todo pero bueno lleva su lleva su tiempo ahorita estamos con este tema sentimientos fue grabado en frankie music studio tenemos colaboraciones de músicos nacionales paul rivera en la batería tenemos a kumari en las voces este masterización y parte del trabajo en frankie music studio kingston jamaica el resto de la composición por sion productions y ya está de hecho disponible en las plataformas la buscan como sentimientos en instagram pueden hacer historias en tiktok pueden hacer los tendings y todo esto que está ahora actual de verdad que ayuda mucho al artista que este fluya que los algoritmos se con se alineen hasta los planetas que son las estratégicas de hoy en día que es lo que hablamos verdad esto está evolucionando y cambiando de una manera y uno que está acostumbrado a pegar el flyer en el poste y dice que se queda verdad con esto en como guau bueno vamos a hacerlo entonces si aprovechando les digo si tienen ahí el celular denle like ahí al reel cuando lo vean promuevanlo porque fijo ustedes tienen amigos que también les gusta la nota que les gusta la que les gusta el reggae entonces ahí vamos en eso verdad y la línea de lo que queremos hacer primero este lanzamiento que es la canción este sentimientos estamos planeando un listening party que eso viene muy pronto ya pronto lo vamos a publicar a donde vamos a estar después de listening party vamos a tener una presentación acústica y después de la presentación acústica un show como tal verdad ya un concierto con 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 ras manuel en vivo toda banda y el tiempo para cantar lo viejito hacer todo una verdad un pasar de lo viejito a este nuevo ep que es lo que traemos brand new y yo creo que ya hacía falta verdad de hecho hablamos de eso que ya hacía falta un show ras manuel verdad con su banda nos comentas que ya has estado ya ensayando con ellos preparando algo especial y como han tomado ellos también este ep de verdad que es algo nuevo que es algo nuevo que están recibiendo y estoy seguro que les llena bastante claro ha sido todo el mundo está como loco de hecho por ahí escuché ahí anduvieron que andaban haciendo en jamaica porque bueno esto es un proceso no es todo inmediato volvimos y ha pasado ya un tiempo en el que todo esto se ha estado trabajando se ha estado editando se ha venido verdad buscando la manera de promoverlo buscar la gira de medios que es lo que andamos y es lo que hemos estado estas semanas y este si por ahí está el rumor man que andaban haciendo que era lo que andaban ah bueno ya andan ya se están dando cuenta como mantarrayas en silencio ahí nada más ahí esa es la mejor forma de hacer llaman se logran las cosas y especialmente con proyectos verdad que no le tienes tanto cariño hasta que ya no tiene así en la totalidad que dice ahí está para mis círculos cercanos ya los tengo ahí no cansado ya están cantando sentimientos cuando viene la próxima yo estoy quemándome créame por sacar ya otra y sacar la otra y sacar la otra y sacar la otra que las escuchen todas pero vamos en este en este proceso verdad como les digo ahorita está sentimientos viene un listen in party cuando se den cuenta y los que quieran llegar conectados para que no vaya y va a ser una fiestita para que oigan el resto del ep y después vamos a hacer el acústico y después del acústico ya el concierto como tal de fijo vamos a estar con nuestros hermanos de Gary Music en todo este proceso acompañándonos claro que sí claro que sí además de toda esta producción que lleva el poder grabar con banda el poder estar sentado ahí en Top Gun escuchando tu música siendo parte del proceso supongo de mezcla inclusive de todo ahí con Frankie y demás el paso que sigue que decís viene el listen in party de todo pero ese proceso yo creo que es importante explicarle a la gente de por qué por ejemplo sacas ahora sentimientos después viene otro track o viene primero la fiesta y demás para que ellos se entiendan porque normalmente verdad el artista ahorita estamos como decís en otros tiempos antes el artista saca el álbum y vamos a ver qué sucede con álbum completo las piezas pero ahora se trabaja como por tracks entonces es muy importante pues tal vez que la gente entienda ese proceso de poder ir mostrándoles el arte poco a poco para que se enamoren si es como pasos verdad que se van siguiendo como estrategias y marketing que es lo que se está viendo ahora ha cambiado mucho la distribución y la venta de música ha cambiado increíblemente antes los números eran por ventas de música hoy en día ustedes saben que es muy poca la gente o al menos de este lado del hemisferio verdad las culturas también de este lado es más difícil que compren la canción que tengan esa no sé ese hábito esa es verdad no no es más fácil como aquí está el link está gratis vaya lo van a ser más rápido inclusive verdad entonces hay que pues adaptarse a eso porque no todo se hace soplando botellas es un proceso verdad y hay cosas que hay que costear verdad el tiempo de estudio ahora que estuvimos en jamaica de verdad que es algo bastante respetable verdad o sea ya entrar al estudio es tiempo es dinero es póngale a hacer lo que tiene que hacer seriedad es algo que se toma muy 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 en serio verdad de eso viven entonces si eso es una experiencia y una adrenalina y una una bolsa de emociones de todo emociones verdad a vagatins me decía claro ahí está vagatins es una bolsa de cosas verdad todo el estrés el póngale la inseguridad es esa voz interior que tiene uno a veces que es el enemigo de uno que siempre tal vez le dice lo pone a dudar lo pone a verdad verdad apágate totalmente pues sí vamos por tracks vamos causando esa esa incertidumbre que se despierta en la gente verdad como eso de comentario de que qué andaban haciendo ya hay incertidumbre ya ahí están queriendo saber ya ahí se van dando cuenta que andábamos haciendo esta canción sentimientos es parte de ese trabajo lo van a poder escuchar suval en el volumen son otras frecuencias otras compresiones otras otros sonidos entiendes tratar se nota personalmente se sí gracias gracias de verdad y es bueno escucharlo es bueno saberlo precisamente por eso porque así callamos esa vocecita interior así mismo creemos cada vez en nosotros mismos así mismo salimos adelante me entienden es parte de eso entonces después del del track de sentimientos tenemos preparado un vídeo oficial de ahí del momento grande de todo eso con otro sonido también y es que es legítimo de lo oigan van a ver y base se oye se siente se huele se sabe se todo es es puro sonido jamaiquino nosotros llevamos una propuesta de lo que queríamos hacer se los dimos a ellos obviamente la banda lo estudia lo ve y escucharon más o menos que era lo que ya teníamos y una vez ya después como ha evolucionado un poco estas cosas y ya las ventas del de los discos como tales un poquito más difíciles ahora estamos tratando de promover un poco las cosas de la manera actual entonces tenemos la intención de sacar muy pronto un un merchandise donde viene la entrada incluida al concierto para que lo atrevere y viene un código qr dentro de un llavero estamos todavía decidiendo si es llavero o lanjar pero si de esa manera estamos promoviendo ahora este lanzamiento y ahí va a venir el disco las personas que ojalá lo puedan comprar lo quieran comprar apoyarlo va a estar muy barato y es algo como nada más para remunerar un poco verdad todo todo lo que el trabajo ha conllevado y para poderlos reunir para así de esa manera que adquieran la entrada de una vez verdad y nos veamos en el concierto ahora es muy fácil apoyar más y amigos y amigas y todos los que están ahí conectados antes había que ir a comprar el cd o tenías que buscar la forma de poder escucharlo aparte ahora con que ustedes compartan ya sea este material ya sea la canción ya sea yendo al concierto es la mejor forma de hacer crecer esto de verdad vale muchísimo la pena así que tomen el consejo de el señor radmanuel de compartir como les digo no necesariamente tiene que ser esto si ustedes les gusta la música de manuel o de cualquier artista nacional o inclusive internacional hablemos en general compártanlo compártanlo con sus amigos busquen y saquen ese rato no cuesta ni un colón así que yo creo que es la mejor forma madre le tengo una pregunta ya casi nos contó toma ya casi lo soltó así todo 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 pero madre me gustaría para esta entrevista algo que usted no haya comentado el disco lo que sea madre una colaboración o madre un guitarista especial o un ya sabemos de frankie music y ya sabemos de top gone pero cuéntenos para los que están ahí conectados una sorpresa bueno está cargado en la verdad que en esa canción de que grabamos en top gone estudios está cargado de músicos top 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 bro yo ahí ni sabía de verdad lo que estaba pasando hasta después me di cuenta y vi la magnitud de lo que logramos bobbler es uno de los tecladistas famosísimos tecladista de dennis brown de blacujudo compositor de varios temas conocidísimos que los requete bailamos y los conocemos él estaba ahí tomándose el tiempo de componer y ahí están en las imágenes en el vídeo es que guau es él está haciendo parte de todo este proceso tenemos una combinación con Norris Mann dentro del mismo si este también un artista que para mí y es de los que uno escuchaba verdad desde hace muchos años y también viene una canción producida por jaricio by a lion no es un featuring verdad no es una una combinación entre él y yo es una canción producida por él jaricio también es productor y vemos que ahí ahorita actualmente varios temas que se están promocionando de otros artistas que son producidos por jaricio si no me equivoco bajo de wey tiene un tema producido por jaricio de hace poco toledo también a bueno toledo acaba de sacar uno y también johnny dread ahora con madis paulo en un ritmo de jaricio también ahí viene esa canción cruzando fronteras se llama es con jaricio también está buenísima entonces esas son las sorpresas que nos trae manuel en este ep no se lo pierdan se llama huellas desde ya pueden escuchar sentimientos en todas las plataformas si usted se mete en instagram me va a hacer una historia si quiere escucha la canción escuche esa letra porque yo creo que es súper importante el mensaje que siempre a manuel yo creo personalmente que nunca le he escuchado ni un solo mensaje negativo y ninguna de todas las canciones que le he escuchado que suele mucho pasar verdad en la actualidad porque dicen que eso es lo que vende verdad esa es la parte negativa es lo que vende y no necesariamente aquí tenemos a manuel con muy buenos hits con muy buenas canciones sonando en la radio nacional además de eso en televisión por ahí en bm latinos con los vídeos etcétera verdad normalmente está en el movimiento reggae con muy buena letra y yo creo que eso es muy importante yo no sólo como dj sino como padre de familia yo poder ponerle la música de manuel por ejemplo a mi hija a mi esposa y saber que puedo ponerlo en repeat y sin ningún problema para que esté sonando ahí yo creo que es esencial y eso es lo que tenemos que agradecer nosotros como amantes del reggae verdad que tenemos artistas que todavía se interesan en llevar un mensaje que se ha perdido lamentablemente pero todavía los hay y somos la resistencia somos pocos pero estamos locos dicen por ahí así es así es buen buen punto tocaste bro es es algo alarmante verdad porque si es muy fácil ahora percibir cosas negativas malos consejos frecuencias muy bajas cosas que no que no te están llenando verdad y es el tema que toque ahora y veces ya es tanta la lucha que hay verdad inclusive interior con uno mismo todavía con el resto inclusive hasta gente cercana es parte de todo eso parece el loco de creerlo pero es así y por eso el mensaje siempre crean usted mismo usted es capaz de hacer todo lo que se proponga crean usted mismo luchen por sus sueños no los sueñe viva los sueños despierto eso es y muchas gracias doctor por este espacio gracias a digar y por el espacio también y a todos ustedes por el apoyo esperamos que les guste esa pequeña huella que estamos dejando que eso es precisamente lo que queremos super huella y se los voy a decir personalmente yo creo que ya se lo había comentado en otro momento en la lucha por ejemplo que tal vez no es parte de esto creo que no es parte de este EP a mí me sacó de un momento muy difícil y es increíble increíble como la música te puede cambiar la vida o sea no estamos hablando de un momento te puede cambiar la vida madre y gracias Manuel por seguir madre por seguir en esto por seguir enviando el mensaje a vemos quienes de verdad disfrutamos y apreciamos lo que haces madre te agradecemos madre y yo creo que solo nos queda ahí el último mensaje que le mandes a la gente invitarlos a escuchar sentimientos invitarlos a lo que se viene que va a ser ese pre listening party el concierto y el concierto y todo para que estén al tanto de eso así es estén atentos síganos en las redes si no nos siguen a nosotros rasmanuel music puede buscarlo en youtube puede buscar a rasmanuel cr en instagram en tiktok y cuando se den cuenta que anda ahí el merchandise los que quieran apoyar de verdad muchas gracias y doctor cuando la yo respeto mi hermano respeto gracias gracias Manuel por el tiempo gracias por tu música madre por tu carrera gracias digari por darnos el espacio por estar aquí hasta tarde con nosotros gracias a publicidad por estar ahí detrás de cámaras haciendo que todo esto sea súper bien y gracias a ustedes que siguen amando el reggae que vía el reggae hoy mañana y siempre de verdad gracias y nos vemos en la próxima y gracias a todos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima